La verdad que hoy es un día muy importante, tenemos una nueva promoción de Formare, es la número 16 desde que comenzamos aquí en Argentina en el año 97. Bueno, hoy con un padrino muy especial, con una visita también muy importante. Sí, sí, la verdad que es un honor para nosotros contar con la presencia del Ministro de Industria, el licenciado Jorge Lawson, que en esta oportunidad va a oficiar como padrino del grupo que se formó durante el año 2012. ¿Cuántos chicos egresan hoy? En el evento de hoy vamos a tener el egreso de los que se formaron el año anterior, que son 10 chicos, y también en el mismo evento tenemos la oportunidad de recibir al grupo que se va a formar en 2013, que también es de 10 chicos más. Bien, ¿cómo se produce la selección de los chicos que van a formarse durante este año? Bueno, durante el final de cada año nosotros abrimos las inscripciones en distintos lugares de Jesús María, Colonia Carolla, Sinsacate, toda la región. Abrimos las inscripciones para que los interesados puedan acercar su inquietud de hacer parte del programa. El año pasado tuvimos algo más de 100 inscriptos y de ellos fue realizada una selección en función principalmente de algunos factores que nosotros determinamos como importantes para el programa, que es que pertenezcan a familias con cierto nivel de riesgo porque las familias tienen un nivel de ingresos un poco más bajo o porque están con alguna dificultad para continuar sus estudios secundarios. Entonces la idea de la selección es integrar con estas personas que tienen algún tipo de necesidad especial y hacer la selección para tratar de ayudar a quienes más lo necesitan. ¿Por qué 100 chicos inscriptos, 10 han egresado? No, porque en realidad la inscripción es de 100, pero nosotros seleccionamos de ese grupo los 10 que nos van a acompañar durante el año. En el año 2012 tuvimos 10 chicos que se formaron durante el año y esos son los que van a egresar. ¿Cómo ve el nivel de los chicos? Bueno, el año anterior tuvimos un grupo muy bueno, la verdad que con mucho interés en aprender, mucho interés en desarrollarse, que es fundamental para lo que nosotros le queremos transmitir aquí desde la Escuela Formare. La Escuela Formare intenta transmitirle valores a las personas que participan del programa y darles una oportunidad para que finalizados los estudios tengan chances de conseguir un buen trabajo y de realizarse la vida. Eduardo, este año la empresa tiene un desafío muy fuerte en cuanto a inversiones, crecimiento, además de este proyecto de responsabilidad empresaria. Sí, la verdad que los últimos 3 años hemos venido haciendo fuertes inversiones en la planta donde fueron actualizadas dos líneas de producción de piezas mecanizadas, pero en este año tenemos la particularidad de una inversión especial para volver a producir motores en Jesús María. Estamos en este momento trabajando, obteniendo las autorizaciones para importar la línea de producción y nuestra expectativa es obtenerla pronto para iniciar la producción aquí a mediados de año.